Ese caso está muy avanzado. En la próxima hora, el Departamento de Relaciones Públicas de Santiago se está preparando para dar una rueda de prensa ya e informar los últimos detalles en relación a ese caso. Pero se está trabajando en la individualización de los responsables y entendemos que hay una conexión entre la escena del crimen donde aparecieron los cadáveres y el vehículo, con una escena del crimen que se está procesando en Santiago. Sobre el capitán que ha ido a tres personas, incluido a su esposa y mató uno. ¿Se conocen las razones por las que inició este tribunal? Al principio, la teoría que nosotros manejamos hasta el momento es que se trata de algo pasional, de origen pasional. Y sí, ciertamente él terminó suicidado hasta la mañana de hoy en una villa en Juan Dolio.